Bien, realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Lo habíamos anticipado, vamos a hablar con Marcelo Alonso, titular de distribuidora Gama, hombre, bueno, de los medicamentos, de los insumos médicos, hombre que hace mucho, que trabaja aquí mucho por Tandil también. Bien, Marcelo Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena te saludan aquí en la radio y el canal de Leco. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación, Marcelo. Sabemos que sos un hombre de perfil bajo. Decimos siempre de Udakiola a Tandil, porque es un hombre de Udakiola, un lugar muy pintoresco del partido de Ayacucho. Así que bueno, gracias por estar ahí. ¿Qué es distribuidora Gama? Contanos un poquito para enterarnos de qué se trata y a partir de ahí empezar a charlar. Bueno, distribuidora Gama es una empresa que vende medicamentos de uso hospitalario, que no son los mismos que se usan en las farmacias. Los principios activos son los mismos, pero la presentación es distinta. Diríamos que nosotros vendemos todo lo que se usa cuando vos ingresás a un hospital o a una clínica y te van a operar. Nosotros vendemos todo lo que te van a dar en el transcurso de tu permanencia en un instituto de salud. Eso es lo que hacemos. Bien, y digamos, ¿hasta dónde abarcan con distribuidora Gama? Porque sabemos que desde Tandil tienen un radio muy importante de acción. Vendemos en casi todo el país. Hay tres provincias solamente que no cubrimos, pero la verdad que estamos desde Salta, Tucumán, hasta Río Gallegos. En todo el país, cubrimos todo el país. Bien, y aquí en el marco de esta pandemia, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la distribución es muy importante. Básicamente, ¿cómo ha sido modificada la modalidad de trabajo para llegar en tiempo e informa en el marco de la pandemia? Sí, hay que hacer un esfuerzo logístico muy importante, porque hay cuellos de botella. En este momento hay productos que tienen una altísima demanda por el tema del coronavirus. Entonces, hay mucha venta de pocos productos, muy concentrada. Los pedidos son muy urgentes. Hay menos transportes en la Argentina. De hecho, no hay micros. Muchos transportes salen en forma esporádica. Entonces, tenemos que hacer un tremendo esfuerzo de combinación de transportes para que las cosas lleguen rápido. A pesar que, estando en Tandil, no es lo más cómodo para hacer la logística, estamos llegando a los puntos más lejanos como Misiones o Salta y Tucumán en 72 horas. Y haciendo un gran esfuerzo, en muchos lugares llegamos a 24 horas, como a Neuquén, por ejemplo. Pero bueno, hay que hacer un tremendo esfuerzo y combinación de transportes, entre transportes propios y contratados, para poder llegar en tiempo y forma, porque el sistema de salud en muchas provincias está colapsado. Usted va a preguntar justamente si la logística depende de ustedes o van combinando, digo, porque hablar de 72 horas, estar en Misiones, en situaciones como la que estamos viviendo, es complicado. ¿Cómo gestionan esto? Es muy complicado. Con un transporte propio, vamos todos los días a Buenos Aires, todos los días vamos a Buenos Aires y a Bahía Blanca. Y ahí hacemos redespacho por otros transportes que llegan a los distintos puntos del país. Pero bueno, es muy complejo, porque a veces ese transporte tiene que, a su vez, redespachar por otro. Es una operación de logística tremenda que hay que hacer, pero bueno, es nuestro trabajo. Hizo referencia a que hay productos específicos que en el marco del coronavirus están siendo muy demandados. ¿Podemos comentar cuáles son y si se consiguen? Sí, por ejemplo, hay un caso curioso, un producto que para nosotros es básico, que son los guantes de examen, que son los guantes de látex, que ustedes ven a veces que en las verdulerías o en las panaderías o en algún lugar gastronómico la gente se los pone. Los guantes, que es algo básico, está colapsada la entrega de guantes en todo el mundo. Digo que es algo curioso porque es un producto que es un commodity, es algo normal en todos lados, y ahora no hay guantes. Ni siquiera hay tinta para las cajas de los guantes. El consumo de guantes se disparó un 2.000% en el mundo. Los guantes se fabrican en Asia, en los países asiáticos. Y por efecto de la pandemia, en todas esas fábricas tienen también que poner menos personal. En la producción también está el distanciamiento social, diríamos. Entonces las fábricas producen menos productos, y como hay una super demanda, no hay guantes. Y el precio subió muchísimo, y los periodos de entrega son tremendos. Entonces nosotros tenemos que estar dosificando los guantes para los clientes, para que les alcance a todos. Esa es una tarea que también hacemos. O sea, vos me compras 1.000 cajas de guantes, te mando 300. Para poder repartir todo lo que... Faltan los guantes en el mundo, como hay otros productos, ¿no? Digo esto porque es un producto común que todo el mundo entiende lo que es. Claro. Marcelo Alonso, con él estamos hablando, titular de distribuidor a gama. Además, ustedes se encargan de importar, es decir, traer del mundo productos para distribuir en la Argentina. ¿Cómo está esa situación? Bueno, importar en la Argentina es un poquito difícil. Siempre hay trabas para la importación porque históricamente, desde hace 15 años, faltan dólares en la Argentina. Entonces, importar es una tarea tremenda. Hay un montón de regulaciones, una cosa burocrática que es única y propia de la Argentina. Somos de los cinco países más burocráticos del mundo. Entonces, importar es una tarea difícil y ahora está más complicado que lo normal. Pero bueno, nosotros estamos habituados y convivimos con los problemas de la importación, de nuestro trabajo, pero es muy dificultoso importar en la Argentina. Curiosamente, también es dificultoso exportar. Somos un país que a nivel aduanero somos muy, muy burocráticos. La consecuencia de esta demanda, bueno, que ha explotado a raíz de la pandemia a nivel mundial, ¿esto ha hecho que los precios se modificaran también a nivel mundial? Muchísimo. Los precios han crecido, a veces nos pasa que hay clientes nuestros que se quejan de los precios. Porque bueno, estamos todos sufriendo esto. Otra cosa que sufrió mucho, por ejemplo, es algo que normalmente es muy barato, que es la ropa descartable, que se usa en los hospitales. Cuando ustedes van a un hospital, van a ver que las enfermeras, los médicos, hasta a veces los pacientes le ponen ropa descartable, que es como si fuera de papel. Sí, claro. Los barbijos. Toda esa ropa descartable que se hace con una, se llama tela no tejida, las fábricas del mundo están colapsadas. Entonces, el precio de eso se multiplicó por 10 en los países de origen, y eso hace que los precios cuando lleguen acá estén altísimos. Todo el mundo está sufriendo la inflación, por así decirlo, el aumento de medio de precios de todos los productos sanitarios. No se escapa a ningún país del mundo y planifica que esto va a durar dos o tres años más, porque bueno, esta pandemia, por más que tenga picos y de a poco nos vayamos acomodando, todos los que estamos en este rubro creemos que por dos o tres años mínimo no vamos a volver a la normalidad. Qué tremendo. Estamos hablando con Marcelo Alonso, de Distribuidora Gama. Marcelo, parte de tu actividad tiene que ver con buscar en el mundo de dónde podés traer esos productos, me imagino, ¿no? Tiene que ver con tu capacidad de saber encontrar en el mundo, bueno, por ejemplo, si hay escasez de algo, a ver, si no hay en China, ¿es eso así tu trabajo? Sí, correcto, correcto. Es así, nosotros tenemos nuestros proveedores habituales, pero ahora hay que recurrir a todo el mundo. A veces para completar partidas tenemos que comprar un poquito en cada parte, ¿no? Comprar en China, en Malasia, en Singapur, en Tailandia. O sea, hay que buscar donde uno encuentra el producto. Es complicado, pero sí, sí. Mi tarea básica es estar todo el día buscando productos ahora porque se terminan. Y otra cosa que hay que hacer es estar comprando anticipado. Tenemos que comprar, reservar productos productos que iban a venir en ocho meses. Pero si vos no los reservás ahora, en ocho meses no llegan nunca. Entonces, hay que estar continuamente anticipándose a las compras para que podamos tener productos. ¿Hay empresas o fábricas de la Argentina que se hayan reconvertido hacia el sector de la salud que puedan llegar a transformarse en proveedoras? Muy pocas. Hay algunas, hay algunas. El problema que tiene Argentina es la economía de escala. Todos estos productos de salud, sobre todo los productos descartables, son productos que se usan millones de unidades, pero el costo unitario es muy bajo de cada producto. Es como producir barbijos. O guantes. Entonces, esta industria manufacturera tiene su centro en China, fundamentalmente, en todo Asia. Esos países están entrenados para manipular y fabricar grandes volúmenes de productos de costos bajos. En la Argentina es inviable, en general, porque no da la economía de escala, porque como el mercado interno es muy chico, las fábricas son muy pequeñas. Entonces, el costo unitario es alto. Es imposible competir con los países asiáticos que llevan 50 o 70 años especializándose en producir estos bienes. Querer producir esto en la Argentina, salvo algún caso puntual, es muy difícil y nosotros deberíamos enfocarnos a producir otras cosas, no este tipo de productos. Está Marcelo Alonso, titular de Distribuidora Gama, charlando con nosotros. Marcelo, ahora seguimos con algunas preguntas, pero te quiero leer algunos mensajes que van llegando. Parece que eres un tipo bastante querido. Dice, un genio Alonso, tuve el agrado de reformar lo que era el italiano, que ahora es Gama. Dice, qué manera de trabajar con los aleguars. No nos deja el nombre. Un abrazo a mi amigo Marcelo Alonso, gran persona de parte de Miguel Valenzuela. Bueno, algunos de los mensajes que van llegando. Un saludo muy especial a Marcelo. Hace muchos años nos ayudó con un medicamento que llegara al hospital de Balcarce para mi hijo. Dice Marta. Marta, mirá, tiene un recuerdo lindo tuyo. Bueno, sos evidentemente una persona muy querida. Bueno, me alegro. Y si hay algún mensaje malo, no lo leas, claro. No, no lo leemos. Ramón Batista era quien te mandaba el saludo que estuvieron trabajando ahí en Reformando el Italiano. Rodolfo. Sí, justamente un poco el perfil que tiene Gama, la distribuidora Gama, que siempre es solidaria. Es más, hoy en día se están realizando aquí exámenes que tienen que ver con la determinación del COVID y en eso tuvo mucho que ver, e incluso con alguna de las importantes, si no me equivoco en algún momento, Gama distribuidora, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Los chicos ahí que están en el laboratorio, en la universidad, le faltaban calibrar el equipo y hacían falta unos reactivos. Y a veces las partidas no llegan a tiempo, aún las del Comiset, y como yo estaba muy consustanciado con la tarea que hacen, que es maravillosa, nosotros los ayudamos y aparte, bueno, tenía que ver con determinaciones y cosas que son para Tandil, así que nos movimos especialmente y colaboramos con ellos con mucho gusto y es un placer hacerlo porque hay gente que trabaja bárbaro y, bueno, a partir de eso se empezó a mover más rápido todos los resultados del COVID, ¿no? Sí, hay que decirlo, esto por ahí no es Marcelo el que lo va a decir, pero bueno, sabemos que trabaja mucho por Tandil y colabora mucho en todas estas cuestiones con Tandil, con el Sistema Integrado de Salud, hay ahí un mano a mano realmente muy importante, cosa que hay que destacarla y agradecerlo, porque esto la mayoría de la gente no lo sabe, Marcelo, pero bueno, aprovechamos para hacerlo. No podemos dejar de preguntarte por el tema de la vacuna, vos que estás en el tema medicamentos, la vacuna rusa, la vacuna china, la vacuna de acá, de allá, contanos qué pensás de esto y qué pensás de otros medicamentos que se están trabajando, inclusive con, bueno, Tandil como punta de lanza también en investigaciones. Bueno, la vacuna es importante porque todo el mundo está muy esperanzado y manijeado con la vacuna. La vacuna si bien va a ser importante cuando la tengamos y veamos que funciona, yo te puedo decir que la vacuna va a ser algo más en esta lucha contra el COVID, pero no va a ser determinante. No es que cuando salga la vacuna tenemos el mundo arreglado y ya nos relajamos, nos volvemos a juntar, hacemos asados y fiestas y estamos tranquilos. La vacuna, hasta ahora las proyecciones que hay cuando salga la vacuna y esté probada es que en el mejor de los casos va a actuar sobre el 60% de las personas. O sea, de cada 10 personas, 6, la vacuna va a tener algún tipo de efecto y ese efecto va a ser que algunas personas la van a inmunizar por completo y a otras lo que va a hacer es que la carga viral, si te agarra el bichito, digamos, sea más suave, más leve. Pero no es un remedio definitivo. Es una de las cosas más que van a estar para combatir el COVID. Pero no va a ser determinante ni mágica ni nos va a arreglar la vida de un día para otro. Va a ser un paliativo, una solución más, pero lejos de ser la solución definitiva. Con respecto a otras cosas, yo quiero destacar mucho, el otro día creo que te lo comenté, Claudio, la tarea que se hizo acá en Tandil, el estudio que se hizo en la universidad con los miembros del CONICET, el equipo que encabeza Carlitos Lanusse, han hecho un trabajo brillante que tuvo repercusión en los medios, pero no tanto como la importancia del estudio que hicieron, porque se habló mucho dos o tres días y después quedó que es el uso de la ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario externo que se usa en humana hace 15 años para combatir las armas de las personas. Es una enfermedad de la piel que antes era una enfermedad propia de las ovejas y las vacas, diríamos, y ahora están humanos y ese producto se viene utilizando y con los estudios que se hicieron acá en Tandil, se probó la toxicidad del producto y se puede ver claramente que es algo bárbaro para el COVID en los estadios iniciales de la enfermedad. Lo que pasa es que, bueno, el producto todavía no está reglamentado, su uso por el ANMAT, y entonces la comunidad médica lo ha tomado con mucho recelo y con un poco de lentitud cuando el ANMAT lo apruebe definitivamente, las dosis que se estudiaron acá en la universidad, yo creo que se va a dar a conocer de forma masiva, pero yo creo que hoy es el avance más importante contra el COVID es el uso de la ivermectina y curiosamente deberíamos saber más acá en Tandil porque el estudio más importante del mundo se hizo en tres o cuatro lugares, pero un epicentro importante fue Tandil. Es muy importante lo que acabas, perdón Marcelo, es muy importante lo que acabas de decir, el avance más importante respecto al tema del COVID tiene que ver con la ivermectina, cuyos estudios principales se hacen, se hicieron acá en Tandil. Correcto, porque hasta ahora la verdad es que hay muy pocos tratamientos para la ivermectina, todo es muy experimental, el plasma, hay un montón de cosas que te dan cuando te internan, diríamos que está muy complicado, pero la ivermectina yo creo que los próximos dos o tres meses va a tener un desarrollo importantísimo porque si a vos te tratas con ivermectina, cuando recién tenés los síntomas vas a evitar, primero que hay mucha gente que a las 24 horas le desaparecen los síntomas y a una que no le desaparecen los síntomas te permite que no tengas un cuadro de gravedad y eso nos permitiría que no se sature el sistema de salud porque la saturación en el COVID es las terapias intensivas y los respiradores. Correcto. Con ivermectina se van a evitar un montón de problemas por eso yo tengo que es trascendental el uso de la ivermectina en los estudios que se hicieron estamos hablando con Marcelo Alonso empresario titular de distribuidora Gama dos preguntas en una ¿cuánto estimás que puede tardar vos que estás en el tema de los medicamentos cuánto puede tardar el ANMAT en aprobar la ivermectina y la otra es si digamos desde Gama a vos te piden ivermectina porque está en el mercado la ivermectina está en el mercado como producto farmacéutico si a vos te lo piden si hay no sé determinados sistemas de salud del país que te lo piden contanos un poco las dos cosas Bueno referente al uso de la ivermectina sí nosotros vendíamos para los hospitales lo que pasa es que se usaba para la sarna la sarna en humanos ¿cierto? que es unas ronchas que salen diríamos una erupción en la piel ¿no? se da mucho en los barrios más carenciados del conubano y de las provincias así que nosotros ya vendíamos hace años ivermectina lo que pasa es que ahora la venta se ha triplicado y yo creo que donde se siga probando esto se va a multiplicar por 100 porque además es un producto a nivel hospitalario muy barato fácil de dar fácil de controlar y con respecto hay muchos ministerios de salud de provincias del norte por ejemplo que se empezaron a usar porque como no había otra cosa no tenían otra cosa ellos probaron hasta incluso antes de que tuvieran acá los resultados de la erupción de Tandil y lo empezaron a probar digamos en Corrientes en Jujuy en Salta en Tucumán mucho en Jujuy por ejemplo y los resultados son bárbaros son muy buenos lo que pasa que la clave de este producto es que se use cuando empiezan los síntomas la gente a veces por miedo se siente mal y espera 4 o 5 días en la casa antes de denunciar o de hacerse controlar por el médico y ahí es donde se produce el problema cuando vos te controlás y el virus avanzó hay menos margen de acción si la gente se controla rápido yo creo que el uso de la ivermectina en los próximos 2 o 3 meses va a explotar y yo creo que va a ser altamente positivo otro producto que también se ha bueno mencionado en su momento incluso desde las farmacias de Tandil se está trabajando en este sentido tiene que ver con el dióxido de cloro en este sentido hay demanda como se observa todo esto ese producto está un poco controvertido digamos hay opiniones a favor y otros en contra con lo cual ese producto es algo más riesgoso no hay pruebas contundentes como esta que te acabo de mencionar correcto otra cosa es el ibuprofeno aspirado no conozco en profundidad los estudios pero por las características que tiene el ibuprofeno yo creo que también debería ser una cosa que puede funcionar hay varias cosas que se están probando lo que pasa que bueno yo recalco mucho la labor de los chicos acá de Tandil de la facultad de veterinarias de CONICET porque es una prueba y un estudio muy serio hecho en Tandil y los tandilenses en general no tenemos la conciencia de la importancia de una cosa hecha acá es el estudio más serio hasta ahora de todos los productos alternativos el estudio más serio es este hecho en Tandil con el Ibermé de todo lo que hay de todo lo que se habla el estudio más importante es este justamente hecho en Tandil y por un equipo que tiene un reconocimiento internacional porque uno cuando habla en el extranjero del doctor Lanús y de su equipo evidentemente se saca en el sombrero como se decía antes ¿no? por supuesto sí sí es gente con alta trayectoria yo siempre lo nombro a Carlos Lanús porque lo conozco bastante pero todo el equipo que está con él son todos gente con una trayectoria intachable académicamente y en investigación y la investigación de base que hacen es maravillosa y por eso son reconocidos mundialmente seguro y esta gente están investigando siguen así que yo creo que todo es promisorio estamos con Marcelo Alonso él es empresario titular de distribuidora gama como empresario que sos nos hemos pasado de tiempo pero no vamos a dejar de preguntarte por la economía antes te leo este mensaje dice un afectuoso saludo para Marcelo lo apreciamos mucho Rosario y familia no nos dice más nada que eso pero ahí está muchos mensajes con el tema de la ivermectina Marcelo como empresario la economía en nuestro país que pasa el año que viene atento a la pandemia esta especie de guerra mundial que se ha generado con características muy particulares donde obviamente la economía mundial se ve afectada como empresario que estás viendo para nuestro país la economía va a estar muy complicada hay que prepararse para momentos y años de vacas flacas son momentos duros van a ser duros la economía mundial va a caer las grandes economías del mundo van a sufrir las consecuencias imagínense nosotros Latinoamérica en su conjunto está muy golpeada es el continente más golpeado del mundo económicamente estamos muy mal en Latinoamérica y en Argentina por diversas cuestiones estamos realmente complicados así que va a ser un año muy difícil muy difícil y va a ser un desafío tremendo para el gobierno poder tomar medidas que ayuden a aliviar un poco la situación la economía y la parte social van a ser complicadas bueno pronóstico no bueno pero bueno tiene que ver con la realidad Marcelo te queremos agradecer muchísimo en serio valoramos mucho esta nota porque sos hombre de perfil bajo ojalá que la podamos repetir en algún momento un saludo muy cordial para Norma un saludo muy cordial para Margarita que debe estar inmensa así que gracias por todo bueno una cosa más si por favor yo leí muy a favor de la ivermectina y este estudio y esto no es para que la gente ahora salga corriendo a comprar ivermectina pero si alguien tiene síntomas y va a ver al médico tiene que decirle doctor ¿cómo está el uso de la ivermectina? ¿puede llamar a la universidad? ¿puede llamar a la gente que investigó? a ver si en mi caso correspondería el uso de la ivermectina es muy importante decir eso para que todo el mundo no quiero traer ni mensaje que la gente entienda que hay que salir corriendo y vaciar la farmacia de ivermectina pero si para que sepamos todos los tandilenses que hay un medicamento probado al alcance de la mano que vale la pena probarlo si alguien se infecta clarísimo gracias Marcelo por este contacto con la radio y el canal de Leco muy amable muchas gracias un beso chicos gracias hasta pronto Marcelo Alonso titular de distribuidora gama charlando con nosotros la verdad que nos ha dado un amplio amplio panorama de cómo está la situación en el tema insumos médicos o por el tema de la vacuna el tema de la ivermectina y este valor que tenemos aquí en Tandil que gente de Tandil la que ha hecho la investigación más importante en el mundo Marcelo Alonso cerramos el espacio del desayuno y luego nos vamos a la pausa la usa